No se escucha nada, no se escucha nada de lo que está inicio. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Bienvenidos a las jaulas de la moda. Tenemos un gran programa en el día de hoy. Y empezamos con una grave denuncia. Tremendo. Es en Telefe la situación. Le quieren virlar el lugar a Susana Jiménez. No quiere ser la reina de los teléfonos. No quiere ser la reina de los livings. No quiere ser la reina de los musicales. No. Dicen que ella quiere ser la nueva reina del Animal Print. Flor Peña quiere ser la nueva Susana. ¿Quiere ser la nueva reina del Animal Print? Lo vamos a analizar en un minuto nada más con la gente que más sabe del tema. Y con un invitado especial muy grosso. Muy grosso. Ha sido maltratado por alguno de mis compañeros. Hoy viene a poner las cosas en su lugar. Y mientras él venía para acá, hemos conseguido una copia, un duplicado de la llave de su puerta del departamento. Y el señor Mariano Caprarola, en un acto de arrojo, se arrojó arriba de sus cosas, ha traído muestras de su guardarropas. Para ver si esto es verdad o mentira. Para saber si Diego Díaz, nuestro invitado del día, que lo acabo de deschavar, que era sorpresa, lo usa o no lo usa. Así que en minutos nada más va a pasar todo esto aquí en este programa que empieza con esta tensión. Yo estoy vestido por Olegario. Muchísimas gracias, Olegario. Este ambo es de mis favoritos de esta temporada. Bien, ¿a ver este color? Está bueno el color, ¿eh? Me gusta mucho. Una remera que me compré ayer, así que no voy a decir la marca. Señoras y señores, ¡bienvenido! Soy Amelina Flores. Hoy estoy enamoradizo. Hoy. Me gusta tu guardar. ¿Qué dije yo una vez? ¿Un día va a pasar alguien, me va a regalar una flor? ¿Y te regalaron una flor? No sé, es la tercera vez en la semana que tengo una flor en el pecho. Y a la mañana ya arranqué bien porque a las 8 menos cuarto quedé a desayunar. Muy bien. ¿Con quién me cruzo con Cachete Sierra? La primera vez que lo vi vestido. ¿Qué hacía Cachete Despierto a esa hora? ¿Y yo? No, pero nos encontramos. ¿Voy estás comiendo? No me sorprende. Venimos en que éramos vecinos. No, y ya quedamos que sale Flight White siempre. Bueno, pipipi, pipipi. Yo, Pisfireto, pipipi, te invité yo muy que invito al maquiato. El primero te lo invito. Mirá lo que tengo acá. La cantidad de cosas que estás diciendo. Son todas verdades. La cantidad de sandeces que estás diciendo. Son todas verdades. ¿Qué tenés ahí? La tenencia secreta. Nos encontramos en el barrio de Palermuch. ¿Qué tengo acá? Una tejana. Tejana, las protagonistas de este invierno. Este es casi el nuevo borcego. ¿Entendés? Se usan con férulas o también cómo usar de tres maneras distintas una bota tejana. Y por suerte volvieron las modelos maravillosas, lindas, monas, cancheras, atrevidas, con personalidad. Que van a demostrar y vamos a ilustrar cómo podés usar este mismo bolote. Dejana, bienvencítolo. ¿Para los hombres también vienen las texanas? Sí, claro, todo. Todo lo que digo es ambi. Ami. Ami, poli, viva. Pónetelo si tenés ganas, nena, y si te entra. Está bien. Bueno, vamos a ver si consigo unas 45. Señoras y señores, nuestro invitado del día de hoy viene a dar la cara con un nuevo look. Él es un innovador. Permanentemente está con un nuevo look. ¿Dónde está con las modelos? No digas eso. ¿Dónde está con las modelos? ¿Dónde está con las modelos? Sí, estaba ahí porque no sabía por dónde entrar. ¿Por qué no van a hacer frente? Estaba preguntando por dónde entrar. ¿En qué momento entraba? ¿Me toca a mí? ¿Me toca a mí? Qué locura, ¿no? Que él desde... Pero desde hoy justo que pasé por Laurencio Adot. Desde desfiles Laurencio Adot que hacíamos todas las provincias. Provincia que lo tiraban, la gente tenía ganas de conocerlo. Y lo tenemos aquí con nosotros el señor Diego Díaz. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Viva Perón! Necesito, por favor, que revises la puerta porque parece que aparentemente alguien forzó la cerradura y se metió hoy, no sé qué, despelotes. ¡Ay, qué rico perfume! Es muy polémica en el bar este ingreso. Quiero decirte que es muy polémica. ¡Saludos, tal y pero se puede ver otro! Es muy polémica este ingreso a la jaula de la moda. Pará, ingreso número dos porque también es actor. También es actor. A ver, señoras y señores, con nosotros el señor Diego Díaz. ¡Bravo! ¡Ay, me viene! Llévate lo que quieras. ¡Ay! Lo que quieras. Es muy matrimonio decir algo más este ingreso. Trae lo que quieras. Aquí, es aquí, aquí, ahora. Quiero que entres en minutos y desvistas todo. ¿Este funcionó? Este me... No, el otro también había estado muy bien. ¿Ah, había estado bueno? Me gustan los matices. Bueno. Un polémica este fue más... No traje más, traje dos ingresos nada más. Dos ingresos están muy bien. ¿Cómo andás? Mucho, mi amor. Querido, ¿todo bien? Por favor. ¡Ay! Bueno, ya está. Está inminizado el señor Diego Díaz. Por eso nos permitió. Vieron que no fui yo. Nos permitió encima. Tengo hasta fecha. 15, 25 de enero. Nosotros estamos celebrando los 10 años de la jaula. Que esto quede material de que se metieron encima. Sí. Sí, sí. A pesar de que vos te resistías. Bueno, porque estoy con la férula. Sacame la férula. Ay, te impide la férula nada más. Eso te pone... Escúchame, Mariano... No sé, tiene contactos. Él conoce a muchos encargados del edificio. Él tiene las llaves de las puertas del cielo. Bueno, la sexóloga le dijo que él estaba muy cerrado. Y él con esta misión abre... Es verdad. Viene una sexóloga todavía y dijo muchas cosas. Y entonces ahora no para de abrir. No lo sé. Vamos a ver qué es lo que trae. Señor Mariano Caparola, por favor, ingrese a nuestro establecimiento. Atentos, atentos, Torre Gold. Capa cómica. ¿Estoy en condiciones de salir del edificio? Sí, salí también. Ok. ¿Cómo? Atentos, Torre Golf. Saliendo. Tranquilo, cuidado con el integrante nuevo. Ok. ¿Chequearon cámaras? Y por estas cosas nos ganamos a Martín. Atentos, Torre Golf. ¿Chequearon cámaras? Estoy chequeado, Mariano. Estoy saliendo con el bulto del dueño. No, déjame lo un poco. ¿Con quién estás hablando? No. Para, chequea, por favor, que hay algo más que... Hay algo más que tiene que decir, me parece. Apongate, querido, dale. Los pantalones bajos de seguridad. ¿Las llaves de... ¿Las llaves de la casa? Pasar la gasta. La llave de la baulera, además. ¿Cómo saca lo mejor de nuestro de todos? La llave de la baulera. La baulera de un esconde. Necesitaría que no hablen más porque está el señor en el piso. En la baulera un esconde mucho pasado. No voy a pernoctar esta noche ahí. Cuidado con la llave. Cuidado con la llave. Entregale la llave al dueño. ¿Cómo saca lo mejor de todos nosotros, lo actoral? Perdón, ¿con quién estoy hablando? Leonardo Bermúdez. Leonardo Bermúdez. Es bien encargado. Ah, ok. Escúcheme una cosa. ¿Cómo ingresó el señor Mariano Caprarol al edificio? Por la noche. Por la noche cuando nadie lo ve. Preguntar qué tenía puesto. ¿Qué tenía puesto el señor Caprarola cuando...? Poyera. ¡Poyera! Ahí es cuando Coco llama porque... Ya la seguridad me dijo, ¡entrá, te entro! Me dijo la seguridad. Están acostumbrados a ver gente de la vida de esta manera. ¿Y no lo reconoció nadie? Obviamente que no. Los anteojos. Ah, los anteojos. ¿Por qué estaban los anteojos? Nada, porque estoy con un problemita en la vista. Cambio y fuera, Bermúdez. Cambio y fuera. Bien. Es un loco esto. Lo reconocí la voz que era Bermúdez. Le reconocí la voz que era Bermúdez. Eso es una creación de él. Eso, sobre todo, que se le introduce ahí no es mío. Esto, Sergio Marco está guionado este sketch. No, no, no. Digo, la parte esa colorada que no tiene final. A mí lo que me impresiona es la malla tan cavada, pero debajo de la malla una slipeta que está más... Porque yo sentí que iba a pasar... Ojo que nada, se puede enterar. ¿Quién? Beto. Beto. Ah, Beto. No, bueno, pero queremos decirle a Beto que en algún momento vos tenés que mejorar el modelaje. Digo, el número del modelo, unos meses menos que Beto. Bueno. ¿Me explicas, por favor, qué es lo que estuviste haciendo en el departamento? Nada, a mí me mandaron una misión. El sexto piso me mandó a una misión. Y la misión era traer parte del vestuario del señor de su ropa diaria, entre calzones, medias y demás del señor Diego. Calzones, medias y demás. Y demás. Yo soy un fanático, así que debes haber tenido bastante para elegir. Un fanático de los calzoncillos, de la ropa. De la ropa en general. Y me dice... ¿Sos comprador compulsivo? Sí, objetivos. ¿Sos acumulador? ¿O canjeador compulsivo? Pero sos muy de acumular. A veces lo que pasa con el canje es que empiezas a apilar y después un día sacas una pila y atrás descubrís otra pila y de atrás otra pila y de atrás un canje. No, es que muchas marcas lo buscan, muchas marcas lo buscan porque saben que él es de mostrar. Pero sabes también lo que... Sí, soy de mostrar. Me encanta decirlo a verlo. Me gusta tener esa información. Y no quiero que lo tomes tan textual lo que voy a decir. Pero tengo dos hermanos que son iguales que yo. Sí, noté bastante ropa de hombres en la casa. Entonces digo, el tamaño, el calzado, los pantalones... ¿Pero todos miden lo mismo? Sí, sí. Los tres medimos entre un 80, un 81, un 79. Y me llamó la atención mucho péndulo colgado en la casa. Mucho péndulo, mucho reloj péndulo. Mucho oscilante. Mucho oscilante. Detalles de deco. Soy fanático también de los espejos. En el techo de su cama hay un espejo. No, 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 no. Seis fotos y video. Seis fotos y video. Sí tengo uno... Tengo uno en... Pero además tengo uno enfrente. Yo... Con una pequeña... Cámara. Ignacio. No. Yo lo que hice... Qué cámara que sos. Qué bravo que sos. Yo lo que hice... Y además eso cuando lo pones, lo tenés que probar a gusto del consumidor. Yo puse... O sea, desconozco. No, pero digo, hay alguien que lo está colgando. Ah, y vos te tenés que... Claro, claro. Lo que hice es poner el celular, me saqué los zapatitos e hice unas fotos arriba de la cama. Y me daba el cuerpo entero. Bueno, esa es la idea. En minutos nada más, la investigación del señor Mariano Caprarola, que empezó su carrera en la jaula de la moda, como el paparazzi de la moda, ahora está metiéndose en otros terrenos. Pero antes de todo esto, vamos a empezar con una grave denuncia que involucra a celebridades monárquicas de nuestro país. Estamos hablando de una Susana Jiménez, una Florencia Peña, una Miami, una Buenos Aires, porque no está en Miami en este momento. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, dando de color. Florencia quiere quitarle el sitio a Susana como la reina del Animal Print. Eso estamos preocupadísimos. ¿Los Florencios quiere tener? ¿El señor Peña le rinde tributo a Susana con tanto Animal Print? ¿O quiere ser la nueva su? A ver. Ay, pensé que era Flavio Mendoza que la... Sí, sí. Es polverino, es polverino. Mirá. Cinturón, cinturón. Y cómo corta la cintura. ¿El mismo cinturón? El mismo cinturón. No, mismo albino. Distinto origen, ¿no? Uno caballi. Uno caballi. No, mirá. No. Étnicas las dos. Mirá las dos. Mano en jarra, abrazo en jarra. Mucho animal. La que buscó la foto usando la odia. ¿Vos decís que la pasó de la mamá? ¿Vos decís que los mismos albinos? ¿Los mismos albinos también? ¿Los mismos albinos también? ¿Cómo el horario te tira, no? ¿Llevar a lo mismo? ¿A usted le pique el animal print? ¿Le gusta? A mí me parece que es bastante bisexual. Ah. ¿Tiene ropa interior? No, no, no. Tengo una camisa. Ah. El calzado también. Ah, bien. No, después no lo usamos. Nada más. Hasta ahí llegamos. No, una camisa sí. Y una bata de cola. Y una robe de jam. ¿Y qué tanto usamos esa camisa ese para saber? No, mirá. Che, no es un animal print. Es igual, chicos. Con T13, un print. Es igual. Es una colección. Es una colección. No, evidentemente esto lo tenía acá. La manga globo. Tenía ganas. Lo tenía atragantado. Toda rubia que pasa por Telefe se quiere quedar con ese camarón. Para mí ahí es la mano de Marley. ¿Cómo la mano de Marley? ¿Qué tiene que ver la mano de Marley? Y les quema la cabeza. Tú, 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 tú. Marley te empeda, te empeda. Y sos Susana, 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 Susana. Marley le hicieron la cabeza a las chicas. Claro, compio que como con la otra no funcionó. Con Lizzie. Con Lizzie no funcionó. Es como con esta que ya está rubia. Ya está rubia. Porque Lizzie dice que no logró el color. Yo digo, vamos con esta. Oye, las versiones que están deschavando ellos en este momento. Hay cosas que no quiero meterme porque sé que la triplicación. Siempre te podés meter. Sí. No, no, no. Pero en este caso no. En este caso pasa. No, tampoco voy a entrar en todas. No, tampoco. Tampoco. Alguna hay que dejar pasar. O sea, tampoco el glotón. No, no. Alguna hay que dejar. Hay que ser selectivo. Soy el hijo del portal. Sí, escúchame. Bueno, ¿y qué? ¿Y lo está resolviendo bien? A mí me parece que con recursos nacionales y de showroom. Está muy bien. Logra resultados bien. ¿Diego? Uy, ¿Bermudes? ¿Qué opina usted, Diego? No, no. Pensé que ibas a hablar con Bermudes del edificio. Y si tiene que opinar Bermudes, ¿qué opina? No, Bermudes opinar Bermudes. Acá en dos minutos la silla, acá la silla está caliente siempre. Mirá, me parece, me parece Florencia, me parece hermosa, una hermosa mujer. Sí. Y no tiene que ver una relación además de cariño que no tiene porque la conoce hace mucho tiempo, sino de ver que es un artista integral. Perfecto. Un artista integral. Y ahí me parece, como dijo Fabián, resolviendo el print, es muy difícil de resolverlo bien para que quede bien y Florencia lo está resolviendo bien. Perfecto. ¿Bermudes algo para decir con respecto al Animal Print? Bermudes. Todo lo que se parezca a un gato me gusta. Está picante. Todo lo que se parezca a un gato me gusta. Está picante, Bermudes. Bueno, debes trabajar sin filtro y, bueno, es el riesgo de ver. Ah, porque el felino, porque el tigre. Está bien, lo tienta, lo tienta esa felinez. Muy bien, me gusta. Está picante o Bermudes? Es fácil de allá, ¿no? Es muy fácil. Sí, es sencillo. De la Torre Golf. Les quieren armar un formato. Un minuto acá, un minuto acá. Les quieren armar un formato, el tema que después no funciona con luz. Bermudes. Entre las 13 horas quiere quedar para ellos. Viene, ¿para qué momento viene Bermudes? Bueno, usted tiene un par de botas texanas. Yo pensé que había una sola forma de usar las botas texanas, que es una en el pie izquierdo y otra en el pie derecho. No, no hay más. No las quiero probar. Pero hay tres maneras. No te las vas a hacer daño. No te entran de ninguna manera. A ver, déjame ver, por favor. Te va a hacer daño. Te vas a lastimar. Yo sé que a vos no te importa nunca eso. Mientras Fabiola se muda, yo me las pruebas. La cantidad de veces que te dijeron te vas a lastimar y vos dijiste, no me importa. Y arrancaste. Escúchame. Y arrancaste, nena. Es 37. Me va a hacer daño. No hay forma de que te quede un par de botas 37. Bueno, bueno, bueno. Te vas a hacer mal. Acordate lo que dijo la sexóloga. Sí. Abrite para el amor. Bueno. ¿Qué tenés? Ya te está haciendo daños atrás. Te está tirando fuerte. Dejá, dejá lo que él intente. Vos contanos tu historia, Fabián. Las botas tejanas llegaron para ocupar el lugar. Es el lugar que vos tanto tenías ganas. Bueno, prepárate. Porque las botas tejanas, los borsegos y cualquier calzado como la zapatilla con mucho protagonismo, este invierno te va a acompañar. Pero lo más importante es que vos manejes a la bota tejana como si fuera una zapatilla. Y para eso volvieron nuestras modelos cancheritas lindas. Vamos, bienvenido a las modelos. Vos vieron a las modelos. Hay un aplauso para las modelos. Vos las extrañamos. Hasta nosotros las extrañamos. De cuerpo presente volvieron a las chicas. Mucho desfile virtual. Adelante, por favor. Arrancamos. Mediodía te dejo a los chicos en la colonia. Presencial. Me tocó esta semana. Un jean, una camisita. Mirá lo que es. Una mamá joven, linda. Una prima. Una madrina. Una tía. Bueno, no importa. Es linda. La odio. Bueno, pero una bota tejana linda para llevar. Una manera más canchera. Cuanto más alta es la caña, más bajo el taco, va a ser más urbano. Bien. Y ya, Pipi, Palermo. Estas son mis vecinas aguerridas. Mis vecinas son así. Mi amor. Así son tus vecinas. No, no. Son tremendas. No, hoy vinieron picantes. No, hoy está. Hoy revolvieron. Tiraron pimienta por todos lados. Sexóloga, esto algo. Hechizó la jaula. Hechizó la jaula. Mirá lo que es. Un super vestido, un maxi vestido. Esto igual después imaginátelo. Tenés una bota tejana de base. Un maxi vestido. Arriba se va a venir la superposición de XL. Y cuando abro de superposición de XL me refiero solo al match de textura de un super suéter enorme. Arriba, que te abriga, envolvente. Pispireta. Hola, estamos yendo al desfile de Fabiancita. Así. ¿Así? Así voy a celebrar el BAF 20 años. Así como nosotros cumplimos 10, el BAF cumple 20 años. Bueno, bota tejana, cortita. Hola. Cuidado que en la mesa allá en el fondo de un gardener llegaron amigos míos. Adelante. Llegaron amigos a comer. A comer. No, 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 no. No, 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 no. Pero mirá que canchera una bota tejana corta. Corta esta con short, con unas calzas de cuero, con una mini. Y después con un suéter arriba, una camperita de cuero. Las llaves, ya vuelvo. Fabián, ¿con qué no va? Muy buena pregunta. Porque dijiste un montón de, ¿no? Muy bien. Está bueno eso. Después siempre hicimos con qué sí. Acá están las tres opciones de sí. Y a medida que sea la última vez que te acercás a los invitados. Atrevida. Hay que adiestrarnos. Vamos. No vuelvan nunca más por una semana. Malditas lindas. Vos no volvés. Esperá que le voy a sacar una foto para que la identifiquen en la puerta. La última que no vuelva más, Bermude. Ahora tenemos el reconocimiento facial. Avisale a Bermude. Avisale a Bermude. Bermude dice, Fabián, que la última no entra. Hay que tener cuidado con la última. ¿Qué voy a decir yo? Está picante, Bermude. Está picante. Bermude, ¿qué hacemos con la última modelo? ¿La dejamos venir de nuevo? Obviamente, se queda acá. Perfecto. Muy bien. Fíjate la autoridad y la autoridad que tenés. ¿Soy la última modelo? Bueno, muy bien. ¿Con qué no? Muchas quisieron, pocas pudieron, mi amor. ¿Con qué no? Yo no estoy excedido de peso por buena. Bermude, ¿le puede preguntar con qué no porque no me escucha? ¿Se hace el tarado? No. ¿Con qué no la bota texana? No, no, es limitada. Con una pollera. No está mal y no está tan mal. ¿Viste? Lo que dice Bermude está bien. Bueno, si dejara de mirar películas en su teléfono mientras trabaja. Bermude, lo que quiere decir, se refiere a esto. Por ejemplo, complizadas, cuidado. Cuidado. A ver, la bota texana es como una media alta, es como una media futbolista. ¿Entendés? No sé por qué miras a mí. Porque es lo más parecido que conozco a un deportista en este momento. Bueno, la bota texana es como una media. Mira, el largo, si es cortita tiene que ser ancha y si es alta tiene que ser envolvente. ¿Para qué? Para que no alargue la figura, para que no acorte la figura. Entonces, de ahí en más, no depende tanto de... ¿Dónde está diciendo que sí? Está cabeceando por la explicación. Ah, ok. Porque es larga. Bueno, pero... No, 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 extensa. No, extensa. Extensa, bueno. Bueno, sigan hablando con Bermude. Bermude, ¿puede despertar al invitado que se está aburriendo con las explicaciones? Primero prendele el aire al invitado. Hay que hablarle de fútbol. Hay que hablarle de fútbol. Ya vamos a hablar de fútbol con el señor Diego Díaz. Y vamos a hacer un repaso según pasan los años. Yo tengo la imagen del Chiripá. Tengo la imagen del Chiripá Pandemia. ¿De quién? De Chiripá Pandemia tengo. ¿Chiripá Pandemia? Uno que tenía un pareo... Ah, un pantalón me tiró muy largo. Ah, no era muy largo que había. Que ha perturbado mi noche eso. Ha perturbado tu noche. Sí, bueno. Es enamora. Nosotros nos enamoramos. No le voy a preguntar a ver qué es porque nos van a sacar del aire. Nosotros nos enamoramos fácil. Nosotros nos enamoramos fácil. Sobre todo ustedes dos. Son muy enamoradizos. Sí. Sobre todo de los colores. Ustedes son muy enamoradizos de los colores. Vos podés enamorarte también con estos colores fabulosos. Son los 10 nuevos tonos colección Susana Jiménez de K Color Clásica Master Collection. La coloración es el K mundial con la arolina y aceite de argán que le dan color intenso, brillo y suavidad a tu pelo. Búscalo en farmacias y perfumerías de todo el país. También en Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. K Color Clásica Master Collection. Colección Susana Jiménez. Enamorate de estos colores fabulosos de Silkei Mundial. Run, run, Eugenia, run. Y 10 años no se le vinieron solos a Eugenia Encima. Según pasan los años. Según pasan los años en la carrera del señor Diego Díaz. Me encanta. Ay, qué suerte que es material gráfico. Uy, Dios. Para no pases, no avances de esa foto. Eso. A vos te habrá tocado hacer varias de ellas. A mí me ha tocado. Nunca tuve el pelo tan largo. Jugate, jugate, jugate. Es una combinación que en un momento estaba muy fuerte. Esa especie de chaleco meúrico. Pero igual, a ver. Esta era una producción de una revista muy importante. Que en su momento, bueno, yo tuve el placer de poder hacerla. Y vamos a sugerencias de ellos. La proposición uno del vestuario. Pasa mucho tiempo hasta que uno decide qué ponerse en una producción. De hecho, tu casa no era tu casa. No, obvio. Esperá, no teníamos casa en ese momento. No, por eso. Tus hijos no eran hijos. No, no. Me gusta mucho lo de la boca, la hierba. Las pajitas en la boca me gustan. Sí. La hierba, digamos. La hierba en la boca. Yo cuando terminaba los entrenamientos, era así como de llevarme un patito a la boca. No con esa ropa. Ni esa mirada. Ni esas cosas. Era como un escarboadiente ecológico. Yo imagino, ¿no? El campo. ¿Cómo se ve que estás con las aplicaciones? No, no, no. En el campo. No. Del campo de deporte. Sí. Y hacer, por un lado, estas cosas que tenían que ver con los modelos, con la imagen. Bueno, en un primer momento. Porque no es como ahora, con cualquier jugador de fútbol. No, en un primer momento el choque era muy fuerte. Muy fuerte. De ver un jugador de fútbol, no sé, de la primera de Platense que salía en la revista. Bueno, para. Ay, ay, ay. Ahí hice como a veces pasa, ¿viste? Cuando expulsan a uno que dice, yo me llevo uno al vestuario. Bueno, me llevé a la torre. No, no, te lo llevaste a la torre. No, ese es Diego La Torre. O sea, yo esto solo no lo voy a hacer. Ese es el marido de Janina. Ese es el marido de Janina. Ah. Bueno, está muy parecido. Está parecido. Sí, sí, sí. Tiene algo distinto. No me puedo dar cuenta de qué. Igual usted, yo le estaba preguntando. Eso era el balneario 12 en Mar del Plata. Y entraban y salían sin problema de ahí. Y ese mameluco era una cosa que en su momento a mí me encantaba usar, que era el jardinero, pero corto. ¿Usted usaba ropa interior? El marco de ese. ¿Qué era algo que yo iba a comprar a la casa de donde hacían, como si fueran ropa para embarazada, ¿viste? O sea, ropa de mujer directamente, porque no era hasta los tobillos, sino era hasta acá. Era un jardinero corto. Entonces yo compraba el XL, porque si no venía un tirón, señor Díaz. Igual usted ya era polémico. O sea, no le ha bastado que con el campo de Puerto le hagan bullying, que después... ¿Sabés lo que me gusta de esa foto? La boquita linda la tenía. Bueno, tiene un protector solar. Pero en ese momento también el protector solar de color era... Era pudor. Estaba de moda, lo hablamos el otro día. Y Fabián preguntó algo que se hizo el boludo. ¿Tenía ropa interior puesta abajo usted? Podía que sí, como que no. Podía que sí, como que no. Sigamos, por favor, avanzando en este recorrido por la... Ahora es una foto y esto. La historia de Charles, ¿eh? Que tenemos Charles, ya recién pasaron 15 minutos y mirá lo que hemos recorrido. No, dos fotos explosivas. No, bueno. Siempre es muy de la boca, algo le dan en la boca. Un pancho, el estandarte. Soy de boca grande. La señorita, ¿qué es eso? Era mi... ¿Qué nos importa? Mi primera expareja. Ajá. Mi primera expareja. Bueno, 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 no era su expareja en ese momento. Usted puede decir, fue mi primera pareja. Claro, era mi primera pareja. Y el fuerte era panchera, se aparta. No, no, sí, para saber que eran las exparejas. No, ¿cómo no me voy a acordar? Compartí ocho años de mi vida con ellos. Sí, de los 24 a los 32. Bueno, en el momento de ella no nos importa. Casi un récord, ¿no? Casi un récord ocho años con la misma persona. Mi récord, sí, claro. Igual pelazo, ¿eh? Pelazo. Pelazo. Hacía buenos panchos, se ve, porque usted estaba comiendo un buen pancho. Alguien nosotros entrenábamos, entonces nos podíamos permitir algún panchito. Algún cuidado en particular con el pelo, digamos, una sabia, un acondicionador, una marca de chompú. No, sí, sí. A ver, era necesario porque si no era... Una bola de pelo. Se convertía en una bola de pelo, creo. Claro, claro. Pero nunca fui tampoco de la crema último modelo. Pero un cuidado. Pero de los riesgos con la ropa, sí. La ropa siempre tiene como un gusto muy particular. Y sos un tipo que siempre, cuando uno te encuentra, te encuentra impecable. Te encuentra bien de pelo, siempre con un colorcito en la cara. Bueno, pero tiene que ver también con el trabajo que hace uno. Claro, obvio. Yo creo que es muy importante las condiciones, la manera que uno desarrolla el trabajo. Pero en el momento que uno está en televisión, también la imagen es muy importante. Porque digo una cosa, en algunas fotos me espanto todo. Pero al ser lindo él, sí, como que llevadero. Te lo bancás. Claro. Se lo perdonás. En la foto no te gusta nada. Lo pone a bermuda, por ejemplo, una porquería. Entonces, tiene puesto él. No te metas con bermuda. Hay una cosa de cariño, decís vos, como para la calificación final. A mí el pelo no me gusta. Yo estoy soprano, de pie a cabeza, no tengo un pelo todo el cuerpo. Hay que ganar de tirarla ahí. Pero me gustan los pelos suyos, tiene pelos sutiles. Pero igual, bueno, también. Pelos carretera tiene. Pero también tiene pelos carreteras. Perdón, digo, ¿eh? ¿Qué es pelos carreteras? Es que un circuito lleva, no está selva. Ah, no es un circuito. Yo he llevado la torre que estaba. No, no, no está monte. Hay un circuito. A ver, eso es año 92, 93, 94. No existía. No existía. Pero usted metía maquita para hacer detalles. No se usaba. En aquel momento. Era peludo. Se usaba el pelo. Vino con el comienzo del siglo. El recorte de hace 20 años. El hecho del jugador de fútbol que por ahí se mete en la ducha con la maquinita, ¿viste? Obvio, eso es muy reciente todo eso. Eso es muy reciente. Claro. Muy reciente. Claro. Y el recorte. Es más, en aquella época el tema del pelo era una cuestión de... Facundo Sarnada. Hoy usted se recorta entonces. El hermano de Facundo Sarnada. No, Segundo Sarnada. Bueno, también. Facundo Arana y Segundo Sarnada. Y en 13 de antes que no se recortaba hay uno que se recorta ahora. Hay uno. Y la prolijidad. Hice también el tratamiento. La del soprano. La lais. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Ustedes hizo definitiva? Sí. Igual no se ve que como que tengo el mono de Capanga. Con el mono de Capanga hablamos de esa... Es que hay que tener paciencia. El mono no se hizo definitiva. Hasta que el bulbo rompe, hice 8. 8 sesiones. 10 es lo aconsejable. Ay, estaba sanada de que el bulbo se te rompiera. No, no, pero la idea es que el bulbo no se rompa. Pierna. Pierna entera. Pula, todo va. All. Everything. ¿Todo el cuerpo? Pero claro. De una te le pasan hasta arriba. Puf, entero. ¿Y usted desde qué momento se reconocía como guapo? ¿A los 19, a los 20? Siempre. No, después de los 21, 22. Y de sus cosas, ¿no? Con respecto a la carita. Antes al bebé me daba. Porque no tenía tanta garra de cuerpo porque no se usaba tan bien. No. Estar marcado no se usaba. De la carita, ¿los ojos, la boca o lo grande de la nariz? ¿Qué era lo que...? No, no, porque... ¿Estás diciendo narigón? No, estoy diciendo otra cosa, pero no importa. Vos tómalo como narigón. No, bueno, la boca. La boca. La boca. La boca invita. No, mis ojos son comunes. Por ahí... No, no, pero tienen algo de pícaro está bien. Sí, como de... Ah, una cosa chinita. Como de sharpé. ¿Viste? En eso caído. Por ahí me gustan mucho las chicas que tienen también, ¿viste? Así como Pampita, que tienen la sonrisa chinita. Bueno, siempre como me llamaron mucho la atención, y es algo que miro mucho en una mujer. Lo quito caído. Lo primero que veo es la sonrisa. Porque, pues, nosotros somos... Y mi amiga le sonreí. Ay, justo mi amiga es muy desnudo. No te gusta ningún diente, bebé. Y de hecho te dejé... Y es todo al nuevo. De hecho te dejé en la casa un plotter en la puerta, desnudo entero, así. Él va por todos lados. Tiene un plotter, lo pega en la puerta. Tiene un plotter que me pega todo. Sí, 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 papá. Él es una marca indeleble. Él dice, él, donde pasa, quiere dejar una marca. Y me puse pinturita en la colita y apoyé sobre el espejo del baño. No. Bueno, va a que se va. ¿Tenés unas ganas de volver a tu casa que te morís, no? Sí, sí, por eso te lo quede mi vieja. Mire, adentro. No, ¿ves? No quiere, no quiere entrar ahí. Se resiste, la llave se resiste. Se resiste, sabe que no es el... No, no, no. Tengo que ir a buscarla después. Ya seguimos con todo esto. Va a Bermúdez, ¿eh? Ya seguimos... Bermúdez, quieto, quieto, Bermúdez, quieto. Venga a hacer la extracción de la llave. Estamos bien, bien, perfecto, muy bien. Bueno, si vos querés vender tus joyas, alajas, relojes y brillantes, José de Richardi cotiza al mejor precio internacional. Están pagando hasta 9.500 pesos el gramo de oro de 18 kilates. Son los únicos que pagan por alajas, tus alajas. José de Richardi está en Avenida Albert 1572 en Recoleta. Richardi es de nuestra confianza. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-810-122-3232. Richardi está en Avenida Albert 1572 en Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Se va la mierda. Bien. Bueno, muchas gracias, Mirta. Un beso muy, pero muy grande a Alache. ¿Todo bien, Bermúdez, por ahí? Estamos bien, estamos bien. Tranquila, Bermúdez. Está en la caldera, Bermúdez. Tranquila, tranquilo. Bien, vos fuiste al departamento del señor Diego Díaz en su ausencia. Sí, llevé mis maletas, porque maletas no son de él, son mías. No, me di cuenta rápido. Igual yo tengo una muy parecida. No la encontré esa. No, bueno. Pero bueno, llegué. ¿Dónde fuiste? Perdón, usted debe viajar. ¿Con valija, con carrion o de bolso? Para una escapada de fin de semana. Bolso y valija. Bolso y valija. Sí, yo de mano tengo que llevar algo. ¿Y en el bolso lo llevo? ¿La cantidad de productos que llegan en el SSR? ¿Calzado y producto? No, no, en el bolso llevo, no sé, un buzo, otra remera. No llevo nada de lo que pueda, no sé, cuando pasás suena y te dice, no, este desodorante no, no, este perfume no, no, esta crema no. No, eso va todo a la bonita. Me llamó la atención los tamaños de las cosas. ¿Qué tamaño de las cosas? Perfumes. Perfumes. Sí, importante. Un buen perfume, es de una buena marca, verdadero o falso. ¿Usted es de mucho perfume ir buscando o se mantiene en el tiempo por uno mismo? No, tengo dos o tres de cabecera. Tres veces que vino acá, trajo tres distintos. Es un clásico mío desde hace 20 años. Lo fotografié ese. Siempre. Y después tengo uno de esta época donde te dicen que por ahí uno que usa a la mujer también al hombre le queda. El Light Blue de Dolce Gabbana. Sí, muy bien. Que es uno como bastante... Muchos geles sensoriales encontré. Muy de Gardiner ese perfume. Muy de Gardiner. Sí, sí, sensoriales. ¿Geles sensoriales para masajes? Para masajes y olor a naná, a piña colada. Es que soy, bueno, con esto de los perfumes, la realidad es que soy un fanático del tema de los olores. Sí. El tema del mismo, bueno, en una mujer el aroma de la piel es algo que suma muchísimo. O suma o resta. ¿Sumor? O suma o resta. Ah, claro, no, pensé que me decía sumor. No, 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 el aroma de la piel. Sí, 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 el aroma, o sea, lo que tiene de cuidado por el perfume, pero además lo que tiene naturalmente la piel. Muy bien. Bueno, continúe, dije, buen gusto. El señor, una buena campera. Sí. Bien. ¿Una buena campera? ¿Verdadero? Sí. Verdadero. 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 Es la de batalla. Hay que tener una linda y hay que tener una más o menos en el baúl del auto, por cualquier emergencia. No. ¿Qué es eso? No. ¿Qué haces? Ay, la huele, la lamiura. No la sople. Ah. La sople. Que te lo devuelva porque hace agua de tanga él. Sí, te meto esto en el té. Es más que agua de tanga, hace agua de lío. Eso, la verdad, lo debes haber encontrado, como veo, en la bolsa de la ropa sucia. En el lavarropa, claro. Bueno, lo ponemos acá entonces. ¿Por qué? Porque yo uso eso tipo para entrenar. Nada más. Claro. Con una cuestión de precaución. Sí, para mi vida personal no, uso boxer. ¿Y me puede contar esto? ¿Los tiros estos? Bueno, por eso. ¿Tiros? ¿No son tiros? A veces pasa que uno es muy... Para elongar y todo eso. No, lo que pasa es que... ¿Quiere que se los sursa? No, ¿cómo vas a surcir un calzoncillo? Perdón por no tener cuidado para el momento que voy a hacer gimnasia y donde voy a recontraachivarlo y entonces no poner el último modelo para hacerlo. Se guarda para eso. Hay calzoncillos que se guardan para esos momentos. Esto que tengo ahora... Disculpa, qué permiso. Esto que tengo ahora es una de las cosas que más morbo me provocó. ¿Morbo? Ah, eso siempre me dice. Esto marca todo. No, a las 19 horas por el rosedal en el carro. Dígame, ¿verdadero o falso? Me lo imagino trotando con esto. Falso, falso. No, qué desilusión. Ese tipo de pantalón es incómodo. Transpira. Da mal olor. Andá, parate al rosedal, ¿sabés lo que son? Un campanario. ¿La gente anda en el rosedal con esa clase de pantalones sin ropa interior? Sí, mi amor, los que están aburridos en la casa no soportan más estar en la casa adentro. ¿En serio, pendulando por el rosedal? Re. Mirá, y ahí el hijo de una vez. ¿Por qué se pone el rosedal viendo cómo pendura la gente? Mi amor, paso cuando termina la paula. Vas merendar. A las 20 horas. Pará, ¿queda una pausa? No, no. Para que yo le muestre a Fabián algo justamente relacionado a esto que estaba diciendo. Si se lo mostrás a él, ¿me lo mostrás a mí? ¿Che? Hacé de una, te lo digo. No tengo problema, ¿te metiste en la casa? No tengo problema porque está en Google. Ah, qué calor que tengo, Dios. En Google. Ya, es igual que en Moby. Al ver que me iba a mostrar algo a mí. Qué calor que tengo. No, no, recontra falso. Respechame que tengo calor, querido. Bueno, algo que me molestó. Algo que me molestó. Eso no es mío. Eso no será de Showmatch. No, eso... Sabrina Ravelli lo dejó eso, seguro. ¿Quién dejó esto? ¿Quién dejó esto? Bueno, alguien. Decime quién me lo dejó. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Le han dejado recuerdos con la excusa de ay, me olvidé algo, quiero volver? Ojo con esas que la que dejó. No, alguien que lo dejó y volvió. Bueno, un contorno bastante... Se lo olvidó, de verdad. Un contorno de Thor's grande. Yo... Sí. No, bueno. Bueno, mira cómo le viste. Mariano, Mariano. ¿Cómo le viste todo? ¿Vos te estás viendo en cámara? No, pero no es mamá que me esté viendo que está descubriendo que otra vida nueva que tengo. Vos la mostrás a tu mamá con equipos muy parecidos al que tenés puesto. Sí, bueno, déjame seguir trabajando. Sí. Sí, claro, sí, cómo no. Me gustó. ¿Campano? ¿Quién es Campano número 7? No había necesidad de mostrar el nombre. Es el equipo de Bermúdez. Bueno, no tengo recuerdos de Campano. ¿Cuál es la camiseta más difícil que tenés en tu colección de camisetas? Mirá, tengo algunos de la época que jugaba y después tengo otros. Por ejemplo, tengo una camiseta de Riquelme y yo no compartí cancha con él. Tengo una camiseta que me llegó y no particularmente porque él me la haya dado de Messi. Bien. Con la firma y todo. Tengo una camiseta de Carlitos Tevez de cuando estuvo en China. Ah, qué buena onda. Pero un mano a mano. Esa persona a la que le cambiaste una camiseta y decís, qué guay. Bueno, con Darío Sibiski, con Rubén Insúa, con Hernán Díaz. No, masajistas. Se cambia la camiseta con masajistas. Con Hernán Díaz de River. Con Hernán Díaz. Sí, bueno, con Diego La Torre. ¿Con Diego también? Sí, son de las camisetas. Bueno, después tengo de jugadores de mi club. Tengo de mi querido Gordo Ortigosa que está ahí en el top. ¿Estás inquieto? Sí. No, no llego a leer porque estoy con Boronita Saldívar de vista. ¿Qué dice acá? Dice, ácido hialurónico. No, muéstrame algo. No. ¿Qué dice acá? Pero tenés anteojos, boludo. No, igual no veo. Perdón, perdón. Esto se está desmadrando. No te programa esto, ¿eh? No. Yo no estaba acá en bolas trabajando sola. Esto es una cosa que pasó en Palermo. Nena, vení. No, si el conductor no me dice, yo no puedo ir. Ay, por favor, autorizar. No, te dijo Nena. Cuando vos dices Nena, tenés a salir corriendo. Nena, esto no te lo tenés que perder. No, yo creía que era mentira y es verdad. ¿Ves lo que te digo? No sé si se puede mostrar igual. Palermo, rosedal y él, sin ropa interior. Sí. Elefante. Trompita. ¿Viste que no miento? Pero pará. Lo muestro así, no, nada. No, no. No, pero Eugenia. Eugenia. Pará, Bermúdez. Bueno, no puedo. Bermúdez, ¿sos vos? No, no, no. Igual le voy a hacer una captura de pantalla. Ay, no es mi teléfono, qué estúpida. No, es mío, es mío. Bueno, a ver, ¿verdadero o falso, Cava? Que esto no me lo están contestando. Usted de la cremita, del ácido hidrógenico, tratamiento facial. ¿Nada? No, no, ni un voto. Ni un voto, ni un voto. No, 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 no me he tocado la cara nunca, a pesar de que alguna que otra propuesta me han hecho. Arranca, arranca, que te cuento. No, no, no. Todo original. No, la cara... Porque ahora de grande es como más Richard Gere. No, o sea, no tengo nada en el pelo tampoco. Tengo la cara que tengo, la tengo. Bueno, se ve, de hecho, se ve todo acá blanco al costado. Y ahora tengo el pelo un poco mojado, si no, se me vería... Matizador, matizador de canas. Matizador de canas. No sé, no. Es bueno, yo acá lo estaba, la varilla de su casa. Para, andaste en el departamento de él y el de al lado, hiciste toda una racha de departamento. Una entradera mar, hiciste. A ver, puede ser porque alguna cosa te mandan a veces como de regalo, pero no, no porque yo... Verdadero o falso, supongo. Hay muchas marcas que confían en él. Bueno, lo dejo acá, lo dejo acá, como que es paso. Sí, 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 pero no mío, no mío. Ahora sí, Mojo. A veces yo tengo en mi casa cosas que no son para mí. Sí, por ejemplo, yo no tomo alcohol. Ahora, en mi heladera hay alcohol, porque si viene alguien que dice, tenés o no sé, una cerveza, tenés un vino, tenés un champán. Un buen anfitrión. Tengo jugo porque no tomo alcohol. No, tengo que tener. No te va nadie a tu casa. Por eso, las cosas básicas trato de tenerla. No creo un matiz. Vos no vas ni loco, vos lo primero que preguntás. Por eso la gente que va también se limita a lo que va, porque después no se puede hacer nada. No, no, pero si yo, pues yo tengo un amplio muestreo de juguetes y de... No, bueno, no, bueno. Perdón, vamos a hacer una mención y después vamos a profundizar. Mariano te está sacando la tanga. Mis amigos de Edi Makeup te traen una propuesta increíble. Crece revendedora, podés comercializar Edi Makeup realizando una compra desde la plataforma online, podés manejar tu propio emprendimiento. Edi Makeup hace que crezcas generando excelentes beneficios. Comunicate por mail a info arroba Edi Makeup, como ves acá en el graph. Pero lo interesante que tenemos para comentarte con respecto a los productos en el día de hoy es una nueva máscara de pestañas que es Waterproof de Edi Makeup. Te deja la mirada increíble, es hipoalergénica. La vas a conseguir un precio increíble en farmacias y perfumerías de todo el país, también en Uruguay y en Paraguay. Maquilla tus pestañas con la nueva máscara Waterproof de Edi Makeup. Contiene una fórmula prueba de agua y es hipoalergénica. Genera efecto lifting, las curvas, densifica y eleva al máximo. No quiero ver más esas imágenes, por favor. ¿Qué está haciendo Mariano? Mariano, si estabas depilado. ¿Qué es afeitándote el cuerpo en este momento? Mirá las cosas de género. No tenés que venir así. Bueno, lo más es el inquieto. Cada tanto a ellos los extraño. Tan desafiante. Pero que se haga responsable de lo que él genera. Él es inquieto por naturaleza. Sí, es verdad. Él es inquieto y provocador e inestable. Qué lástima, no tomamos alcohol. No, no, eso no. Eso no me diga Fabi porque a mí me gusta estar siempre... Consciente de las cosas. Consciente de mi decisión. Digo para que sea más llevadera como... Pero soy llevadera igual. No, bueno, yo no. Soy... Diego Díaz. Soy llevadera. Ahora volvemos con la llevadera Diego Díaz. Antes vamos a ver una propuesta de Pirtar Mesto. No lo muestres, no lo muestres, por favor. No lo muestres todavía, por favor. Fadi. Es la televisión. Yo te diría que cambies el canal, pero no quiero que veas el programa, pero... No, bueno, esta es la ropa que tiene el señor en la casa. Basta. Ahora Mariano va a seguir haciendo una especie de CSI, pero con respecto a la ropa que encontró Diego Díaz en su departamento. Antes, ¿querés saber cuánto valen tus joyas? Mundo de las alajas realmente te paga lo que valen tus joyas. Tus objetos de valor. Ellos compran oro, alajas antiguas, modernas, brillantes, relojes importantes, compran moneda, compran platería. Son tazadores profesionales, por eso siempre vas a conseguir la mejor cotización para tus joyas. Si querés, podés mandarles una foto por WhatsApp. Decime, ¿sabés qué tengo esto para cotizar? Al 11-6948-0046. Y si no, acércate al local, que está en la avenida Nazca 380. Esto es en Flores. En Mundo de las alajas, tus joyas siempre valen más. Necesito un plano al señor Diego Díaz. Don a su rostro para que con su cara describa lo que está viendo en este momento. ¡Mirá la cara, bebé! Vamos de vuelta, vamos de vuelta. ¡Acción! ¿Viste a Angelina Jolie? No, no, vení, vení. ¡Quédate, quedate, quedate! No, 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 no hace falta de te lo lleves. Te lo lleves, porque tengo soluciones. No hace falta de te lo lleves. ¿Qué esperás que no aprecies la belleza? Amarilla. Amarilla. La próxima. ¿Cómo es la amarilla? Es atento, ¿no? Sí, la amarilla es atento. Atentis. 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 Ponle que es atentis. La amarilla es intermitente. Atentis. Atentis. Vea que el atentis es que atento, estoy preparado. No, sí. No, no. No es atentis arrancada. Atentis arrancada. Atentis, estoy porque tengo soluciones. ¿En serio? Tengo soluciones para quien sea, para algunas personas una preocupación. Está Peluca CM que tiene la solución. Sí. Son especialistas en estética capilar femenina y te ofrecen pelucas oncológicas para alopecías, para postizos, también turbantes con diseños modernos y elegantes, para que luzcas espectacular. Y hay muchas maneras. Puedes asesorarte a través de un WhatsApp, a través de un teléfono, que es 49536343. Si no, puedes ir personalmente a Tucumán 2125, que es en 11. Y si no, entras a la página web, www.pelucacm.com y conoce todo, todo lo que hay en Peluca para las soluciones que vos necesitas. Muy bien. Soluciones para todos y para todas. ¿Sigo sacando cosas? ¿Hay más cosas de Diego Díaz? Sí, Diego. Muy clásico, me parece. Eso no es de usted. ¿A usted le ha caído mal algo al hígado? Eso no es de usted. No, muy clásico. Demasiado clásico. Tampoco de ese de González Oro. No, no, no. Tampoco, el negro tampoco usa eso. Mirá. No. Ay, qué miedo. Es así. Es así. Sí, sí. Verdadero. Le da segunda piel. Ay, me están diciendo que se me está viendo el busto. ¿Eh? ¿Perdón? Igual que está malo. Ah, no. Te quiero contar que a todos lados me acompañan, mostrame el cartel, todo valijas. Todo valijas. Sí, eso es maravillosa la valija de todo valijas. Esa es la cara de todo valijas. No era tan difícil tampoco, ¿no? La cara de todo valijas. Sí, la visión no era tan difícil. No, pero que la otra me escondía el cartel. Él no tiene unos choclos de dos metros y esto decía todo valijas nada más. ¿Usted ha trabajado en el circo Rodas? Ah, perdón. Todo valijas, era fácil. Sí, pero la otra me escondía el cartel. Pero era fácil decir todo valijas. Le daba con el cartel la mano. ¿Qué tenés en tu valija? Todo valijas. ¿Qué tenés ahí adelante tuyo? Sí, trabajo en el circo Rodas el señor. Ojo, puede ser. A ver, a ver, a ver. El colorado, el colorado. Falso. El colorado es el que usaba. Falso ahora en algún momento sí andaba con esos piruletes. ¿Y por qué el hombro caído? Porque no lo lucen. Ah, bueno. Y cosas que no puedo mostrar. No, ahora no. Imagín. Ahora no, ahora no. Bueno, el señor Diodías no tiene problemas capilares, pero por ahí podés trabajar en la prevención de la caída. En Hair Recovery vos podés recuperar el pelo o prevenir la caída del pelo. Tienen 25 años de experiencia. 35 centros en Latinoamérica. Lo que estás viendo es la última técnica en trasplante capilar pelo por pelo con ingeniería robótica e inteligencia artificial. Salido de Silicon Valley, donde sale todo lo novedoso con respecto a la tecnología. Bueno, este robot que se llama Artas es lo último que hay para el tratamiento pelo por pelo. Eficiente, rápido, indoloro. Hay tratamientos para hombres y también para mujeres. Entonces, acercate a Hair Recovery o hace una videoconsulta gratuita a través de la página web hairrecovery.com.ar. Andá, lo seguro, no pierdas pelo, no pierdas tiempo. Hair Recovery. ¿Vos seguís poniéndote cosas? No, solamente me gustaría pedirle perdón. ¿Sos otra persona? Por haber hurtado su departamento, haber entrado. No, porque se tomó a la sociedad. Yo, toda la responsabilidad está con el señor de la maestranza de Bermúdez. Bermúdez, usted fue cómplice de este atraco. Sí, me llegó la llave. ¿Usted es responsable? Mandá el corto, gracias, que tenemos que ayudarlo con el body a Mariano. ¿Y lo pidieron de seguridad? Tanto, Jard. Todo, valijas, gracias por acompañarme en este trip. Este trip con el macho de la televisión. Adiós. Es Susana Romero. Ya pueden ir a sacarle el body, Bermúdez. ¿Cuántos son? ¿Cuántos necesitas ir? Necesitamos refuerzos. Diego, diga, por favor. Ok, bueno. Ahora vamos a la pausa. Bermúdez y 10 más. Ya venimos. Tengo que contenerme con esto. Nuestros amigos de Bandlon tienen una página renovada. En la página web vas a encontrar todo lo que tienen. En Bandlon cuando decimos que hay muchísima variedad de detalles, no estamos exagerando. Es más, creo que nos quedamos cortos porque tienen colores, modelos, variedad. Entren y vean que seguro van a encontrar un look Bandlon. Ustedes saben que Bandlon siempre colabora con mayoristas, con emprendedores, con público minorista. Siempre con muy buenos precios y muy buenas promos. Aprovechá porque hay más de 100 artículos con súper descuentos. Y algo para los organizados, fíjense en la página que ya están los artículos de la colección Invierno 2021. Como dice Marcelo Katz, anticipate el invierno que ahí está el secreto para vender bien y tener un look súper canchero. Un gran abrazo a Marcelo Katz y a todo el equipo Bandlon. ¿Estás tranquilo? Ah, mirá vos, volviste a ser vos. Sí, tranquilo. Tranqui. Pasivo, tranquilo. Pasivo no es tranquilo. Tranquilo, pasivo. Bermúdez, ¿usted está tranquilo? Sí, sí, acá lo calmamos a Mariano. Ah, bien, bien, bien. ¿Está pasivo? No, no le quiero preguntar eso. No, porque no están guionados. No están guionados, están librados al azar. No, pueden pasar cualquier cosa acá. Y hay una frieta que dicen cualquier cosa y salen. Ah, ah, ah. Lo que toca, toca la suerte loca. Pueden ser puerquitos. Claro. Nosotros tenemos gente que está... Son vengativas. Son vengativas. Está con probation acá. Hay mucha gente que tenemos miedo de lo que pueden llegar a decir. Claro. Sir Fausto tiene todo para el hombre moderno. Ingresen a sus redes sociales en arroba sirfausto y van a encontrar una cantidad de propuestas increíbles que tiene que ver con el estilo de hombre. Vos decís, para, ¿qué parte del estilo del hombre? El peinado, el cuidado del pelo, sí. La barba, el cuidado de la barba, también. Los tragos, sí. La ropa de cuero, sí. Los bolsos, también. Todo eso incluye la propuesta de Sir Fausto. Esa es la página web. Ahí podés ver todos los productos. Vas a ver el precio de los productos y vas a poder comprarlos directamente desde la página. Desde una campera de cuero hasta un trago. Desde un par de botas hasta una billetera o una pomada para peinar la barba. Todo eso está en la página de Sir Fausto. Estimado. Bueno, le quiero mandar un saludo a mis amigos de Superfútbol. Muy bien. Muy bien. Me gustaría que un día lo inviten a Marcelo Palacios. Que es un tipo también muy, muy delicado con el tema moda. Hemos pensado en invitarlo varias veces, pero creo que se le superpone el horario de la radio. Ah, Marcelo Palacios. Es muy ocupado. Es lindo, famoso, guapo. ¿Eh? Es atislado, es cuidadoso, detallista. Es muy detallista. ¿Puedo invitarlo? ¿Invitalo, Marcelo? ¿Están buenos allá los del fútbol? Te espero. ¿Qué es eso de están buenos los del fútbol? Están buenos para ir y visitar. Sí, para todos los gustos. ¿Quién es el más seductor y que tiene más así... Sus compañeros de trabajo. De mis compañeros de trabajo... Agustín Fantasía. ¡Fantasía! Bueno, ya lo busco en Instagram. Agustín Fantasía. Las cumplo todas. Todas las cumplo. Agustín Fantasía. Lucha en el barro, cadenas. Me cuelgo de los dientes. Bueno, ese es otro que podrías invitar, Mariano. A que podrías invadirle su propia privada. ¿Y me dejará entrar? ¿Eh? ¿Me dejará entrar? Seguro. ¿Fantasía? ¿Este es? Sí. Vení. Sí, sí, sí. Es una cosa con esas canas. Yo ya le mando fotos con nosotros porque así... Ahí está. Ahí está. Le quiero mandar un saludo a carmelodepasotipasoti.com.ar Ahí van a encontrar una variedad impresionante de zapatos, botas. Y lo importante es que el precio que vos ves incluye el envío a todo el país. El envío está incluido en el país. O sea, el envío está gratuito. Vos pagás los zapatos, las botas. Vivas en Jujuy, vivas en San Juan, vivas en... El zapato te llega a tu casa al precio que vos le estás pagando sin costo de envío. Así que pasoti.com.ar. Ahí vas a encontrar mucha variedad. Gran abrazo a Carmelo y a toda la familia. Estimado, ¿la pasó bien? Muy bien. La verdad que por eso cada vez que me invitan, si no era miércoles y era jueves o si no la semana que viene, pero yo sabía que iba a estar y de buena onda. O sea, no es que uno viene a... Bueno, si me preguntás contento y si no, bueno... Acá, perdimos a pasarla bien. Sobre todo porque lo único que pide Diego antes de venir es que yo voy, pero lo único que pido es que yo me retiro y ellos se quedan sentados. No quiero que me persigan cuando yo no voy de... Sí, deme un minuto, aunque sea. Un minuto. Presenta un desafío. ¿Por ahí no te alcanza? Sí. Un fútbolito, la jaula versus tu programa. ¿Cómo se llama mi programa? ¿Cómo se llama el programa de él? Locos por el fútbol. Decímelo. Dale. Super fútbol. Super fútbol. Romana, ¿cómo...? A ver, perdón. Vendé vos, vendé vos. Vendé vos un partido de fútbol. Sí. Al vestuario. Señores, la semana que viene, la jaula con super fútbol, mano a mano, un partidito. Ya partidito como que lo disminuiste. La semana que viene, se juega el clásico, la jaula versus el super fútbol. Es super fútbol. Ponele, ponele. Ponele que es así. Diego, gracias. Y a mis compañeros también, porque empecé a trabajar en Radio Continental. ¿En serio? ¿Qué material tiene? Fútbol Continental de 8 a 12 de la noche todos los días, excepto un día como el de hoy. ¿Hay algo ahí? ¿Eh? Hay compañeros. Compañeros también. ¿Cuál es el compañero para presentarle ahí? Compañero para presentar, Pablo Lunati. Ahí ya lo busco. Pablo Lunati. Le mando la misma foto. Es un pibe, a vos te va a gustar porque es muy tranquilo, su pibe tranquilo. Sí, sí, sí. Muy tranquilo, perfil bajo, te va a gustar. Es un loquito. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana volvemos, por supuesto, siempre con mucho más Superfútbol. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!